...atracciones turísticas de Londres, pero él tiene algo que lo hace diferente a los demás, fama y éxito como cantante de rock y reggae. Desde 1995, Pacey viene ocupando primeros lugares en los listados de éxito de Europa, África y Asia. Pero a pesar de su exitosa carrera musical, Pacey sigue trabajando durante el día como cobrador de buses. Los buses son su lugar de inspiración. Los buses son lugares mágicos. Cuando se circula por la ciudad se ven cosas naturales y se ven cientos de cosas simples. En un bus ocurren cosas espontáneas y eso me permite inspirarme para escribir canciones. Pero además de inspiración, los buses son un buen lugar para que Pacey promocione sus discos. Diariamente cientos de turistas y amantes de su música se suben al bus número 38, solo por ver a su ídolo favorito. Yo soy una persona del pueblo dedicada a la gente y sigo trabajando en el bus porque los pasajeros quieren que lleve mi música a los buses. Su nuevo trabajo discográfico estará en venta a principios del mes de diciembre. Y con él, el duque Bacey espera conquistar los cinco continentes, sobre todo América. Con su música, pero sobre todo con su carisma y sencillez, Bacey sigue ganando adeptos no solo en sus conciertos, sino también en su lugar de trabajo, los buses. Desde Londres, reportó para ustedes Juan Carlos Bejarano, El Observador.